Lloró mi corazón, de pena y de dolor, yo no sé la razón, que no encontré su amor Bueno pues hasta ahí Adolfo González con el tema de Lloró mi corazón Y ahora para Carlitos Tejas el tema nos dice Ándale Carlitos Tejas, ándale Carlitos Tejas, ya viene el rock, ya viene el rock, con eso me despido Ándale Carlitos Tejas, ándale Carlitos Tejas Paquito Montiel, ahí viene tu rola Paquito Montiel Báilalo Feliciano, báilalo de amor Báilalo con Papá Moon ¡Gracias! 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 Gracias a mi carnalito ¿Fereble Bot? ¡Por las fotos papá! ¡Me acaban de llegar! ¡Gracias! ¡Por las fotos! ¡Fereble Bot! Cumbia de tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de tierra, cumbia sabrosa Bueno pues para despedirnos, para mi canalito este... Paquito, Paquito Montiel el tema se llama La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago